El desnudo, el sexo, es algo natural, es algo que nos ha dado la naturaleza, que nos ha dado Dios, entonces negar el sexo es negar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, esto me parece absurdo. ¿Dónde está la frontera entre el erotismo y la pornografía, si es que existe? La sola diferencia es que en los filmes eróticos no lo hacemos realmente y en los filmes pornográficos no lo hacemos realmente. La única diferencia es que en los filmes eróticos no se hace y en los pornográficos sí se hace. Oye, Rafaela, vamos a hablar un poco ahora de esta ola que tenemos de cine erótico. Ay, el cine erótico me erotiza a mí también.